¡Suscríbete al canal! Luego se traslada a Valsabotín, que sería básicamente lo mismo, y vamos a intentar replicar esta sorprendente saña que logró Salvador Raya. Chicos, advertencia, este video es bastante antiguo, es decir, desde la temporada pasada. No lo había subido porque, no sé la verdad, pero no lo había subido y el día de hoy lo subo. ¡Salvador! 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 ¡Pero qué está haciendo aquí! Vamos a ver en esta zona, como lo hizo Salvador Raya, o sea, en Valsabotín. En la última partida dijeron que había que caer todo en rascacielos, sin embargo, fue el único que cayó acá en Valsabotín y, bueno, no se le dio nada de mal ya que ganó la partida. Bueno, es tarde, creo que va a venir para acá, así que no nos vamos a apurar, aparte ya lo dejamos bien tocado. No sé quién es más malo, si él o yo. ¡Uy, se metió! ¡Adiós! Ahora, hay que saber de dónde más o menos van a venir las personas. Es seguro que por esta zona va a llegar gente, o eso, espero por lo menos que venga desde estas zonas de por aquí. Pueblo Pomodoro, Carretes Comprometidos, creo que se llama, de todas esas zonas. No sé, la verdad si es que venga a venir muchas, pero al menos va a venir uno, eso seguro, al menos. Segunda kill del día, ese tipo no lleva nada de escudo, pero nos va a dar vendas que nos vienen bien. Por cierto, para poder ganar la partida tienes que llevar las mismas cosas que Salvador Raya llevaba, creo que ya lo dije al principio, pero es importante llevar esta picota, el traje, y eso básicamente, o sea, con eso ya podrán ganar la victoria al estilo Salvador Raya. ¡Apúntele bien! Yo me marcho porque si no, ¡ay! Bueno, al menos llevo 11 ventas, un carrito, el carrito de supermercado me podría ayudar. ¡Corre! 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 Tampoco me voy a quejar mucho. ¡No te la creo! ¡Dos horas después! ¡Oh, chicos, chicos, chicos! Lo más extraño es que no encuentro a nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Aquí hay gente. No sé si podamos matar a alguien, pero... Ya 9 con vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, me miss.